Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. El escenario de Turín tendrá aromas de Chanel tras conseguir la victoria en el Benidorm Fest, la antesala de Eurovisión 2022. La ya representante oficial de nuestro país ante toda Europa defenderá nuestra candidatura siendo toda una experta en la interpretación el baile, y por supuesto, en la voz. Se llama Chanel Terrero, tiene 30 años y es de origen cubano. Con tan solo 4 años dejó la Habana para instalarse en Barcelona fruto de una decisión de su madre por puro amor. La catalana de adopción emprendió a esa misma edad su interés por la música apuntándose a clases de canto, gimnasia rítmica e interpretación. A su madre le debe muchas cosas, y no solo su pasión de artista. El nombre de nuestra futura representante de Eurovisión lo eligió su madre por ser una fan incondicional de Coco Chanel. Un aroma que pululará por Italia en mayo de 2022 junto a su explosión latina y urbana que ya la definen como cantante. Chanel suma otro éxito a su larga lista de trabajos, y es que la cubana fue voz protagonista de importantísimos musicales de nuestro país como el Rey León, Mamma Mía, Flashdance, Nine, el guardaespaldas o Malinche, de Nacho Cano. El propio compositor la definió como una persona sensible, aunque con una fiera luchadora en sus entrañas. En 2010 acompañó a Shakira en su coro de baile para los MTV Europe Music Awards. Pero, hay más, y a su largo historial como bailarina y cantante susuman papeles como actriz en conocidas series como Águila Roja, El secreto de Puente Viejo, y Intónico El Continental. Una conexión con la televisión y el mundo de la interpretación que también abarca su lado sentimental ya que su pareja es Víctor Elías, el actor que dio vida al mítico Guille de los Serrano. En la actualidad, su principal misión es que el tema latino es lo mo se gane a todos los europeos el próximo mayo. La cantante ha puesto en pie al público de Lilla de Benidorm con un tema muy urbano que ha ido cogiendo peso a lo largo de las semanas. Los créditos del tema dan cuenta de su calidad de producción, Leroy Sánchez, Malú Pitbull, Alex Uvago, Keith Harris, Michael Jackson, Madonna, The Black Eyed Peas, Ibere Fortes, Anita, Maggie Savos, proyectos en Netflix o Disney, y Arjen Tonen, DJ Tiesto. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.